Exactamente, de las cubiertas en general, esta obra lo que va a permitir es que las actividades que se desarrollan en el teatro se puedan realizar con normalidad, independientemente de las inclemencias climáticas, por eso es tan importante, nos va a dar regularidad en el funcionamiento. Es una obra muy anhelada, donde se han convocado a empresas que tienen expertise en el tema, justamente para que sea una obra con todo el cuidado necesario, con toda la preservación puntualmente establecida como lo demanda. Y por otra parte es una obra que habla del trabajo conjunto de la provincia y el municipio, donde ambos están colaborando en este financiamiento que nos posibilita hoy estar abriendo los sobres de esta licitación. Se presentaron dos oferentes, bueno, de cuánto es el presupuesto de la obra y los plazos de ejecución. Estamos hablando de un plazo de ejecución de 150 días para la obra, hay que recordar que la modalidad de trabajo es lo que hace que se extienda esa cantidad de días por el cuidado que hay que tener mientras se desarrollan las tareas. El presupuesto oficial era de aproximadamente 400.000 pesos, con dos ofertas que tienen, bueno, un incremento que ahora vamos a pasar en detalle. En lo técnico, básicamente, ¿qué es lo que estipula esta obra? La obra lo que hace es recuperar las cubiertas del teatro, recuperar toda la parte de desagües pluviales de los conductos y la instalación sanitaria y eléctrica que se afecta en esta intervención. Es una primera intervención que es la que nos va a permitir a futuro proyectar nuevas intervenciones que pueden ser de restauración integral, pero que si no damos este primer paso no podemos plantear ninguna de las otras consecuencias. Nancy Yacaut, directora del Teatro 3 de Febrero, un paso importante en una vieja demanda del arreglo de la cúpula del teatro. Exactamente, bueno, es un hermoso día para nosotros, también conjuntamente con la señora presidenta municipal Blanca Osuna, con nuestra subsecretaria de Cultura. La verdad que estamos muy felices de este paso, de que hemos transitado por muchas instancias. Bueno, ahora estamos dando comienzo al primer eslabón que es la primera cúpula del teatro. Es una vieja demanda de los empleados también, ¿no?, que lo pedían. Sí, de los empleados, de los distintos directores de cultura que han pasado, y de la ciudad de Paraná, de quienes son asiduos al teatro, y también de los distintos directores generales que han pasado por el teatro. Bueno, imagino que como trabajadores del teatro, después de tanto tiempo, ver estas obras importantes para un momento tan histórico como es el 3 de Febrero, está bueno, ¿no? Sí, es un granito de arena como para poder empezar después de una larga pelea de notas y notas. Es una lástima. ¿Hace cuántos años que estás en el teatro? 25 años. ¿Y sería el primer arreglo de la cúpula? Eh, que yo estoy, sí. Que yo estoy, sí. Sé que hubo años anteriores arreglo de techos y todo eso, pero mucho tiempo antes, ¿no? Básicamente eran arreglos de pintura. Pintura más que nada, sí. En tu caso, imagino la satisfacción, digo, por el tema de lo que mencionaba tu compañero de trabajo, ¿no?, de que se atiendan a estas necesidades básicas de un teatro con tantos años. Sí, en principio estábamos con el tema de la cúpula, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, tenemos un piso en un lado en Paraíso, hace, desde que comenzó la gestión, porque no se podía trabajar así, así que bueno, esperando a nuevas reparaciones. Ahora nos falta la platificación de los techos principales de la sala, pero bueno, la cúpula era muy importante también. Como familiar, digamos, de personas que van y realizan actividades culturales dentro del teatro, ¿qué significa esta obra? Esta obra para nosotros también es muy importante, porque bueno, ahí están los niños de la escuela de danza, y bueno, nosotros como asociación siempre estamos aportando cosas en beneficio, tanto de los chicos como de la institución. Entonces, esta obra nos va a ayudar un poco por el tema de lo que son los techos, lo que son las paredes y muchas cosas más, que bueno, que vamos a poder en conjunto trabajar más ameno y que las cosas que uno vaya haciendo vayan quedando, digamos, para la institución en buen estado. Y así que bueno, esta obra para nosotros es muy importante, la esperábamos mucho, como la gente del teatro, como la escuela de danza. Así que estamos muy contentos por esto.